Después, después del baile Pa, 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 Pancho, te pito Terrumba, seguidores sonidos Pancho Te ves siguiendo a un gran evento Así es como el señor Jesús González ¿Cómo estamos señor Hasus de 20 años? Está Pancho Retro Mi papá que nos parecemos, ¿qué opina viejazo? ¿Por qué? Porque Tepito es la cuna de la música Habana no se quiere ir Están re feos estos carnales ¿Cuál es tu opinión de todas esas voces que han estado con Sonido Pancho? Porque yo soy chavo, me toca rescatar esa música Haciendo amigos, ahí está Como siempre Y quiero agradecer a Dios por estos momentos Porque Sonido Pancho lleva ya 53 años Y quiero decirles que en 53 años En Sonido Pancho no cabe El egoísmo, la envidia Aquí está Hazo la voz Puede estar Jorge, puede estar todos los locutores que han pasado por Sonido Pancho En Sonido Pancho nunca ha cabido El egoísmo Nada más donde estamos mis amigos Richard TV en esta ocasión se encuentra en el barrio Bravo de Tepito Así es mis amigos Y como lo observan Richard TV siguiendo a un gran evento Ya que en esta ocasión mis amigos están reunidos Así es, así es mis amigos Aquí en Tepito Esa voz, ese equipo que compone a Sonido Pancho por 53 años Ya que en esta ocasión pues se reúne Sonido, nuestro amigo Hazo Se reúne Hazo Con Sonido Pancho Y por supuesto las cámaras de Richard TV Lo vieron, lo analizaron Vimos como tomó los micrófonos Chucho González Y explicaba Explicaba cuántas veces han pasado a través de su sonido Pero Sonido Pancho es un sonido muy reconocido Un sonido que ha dado mucho de que hablar Y en esta ocasión mis amigos Vamos a reunir a las voces Y vean de aquel lado ya está nuestro buen amigo Jesús, Jesús González Y por supuesto las cámaras de Richard TV Y aquí nos encontramos para todos ustedes Y así es como el señor Jesús González Está pues ya listos Y vamos a saber Mi buen Hazo ¿Cómo estamos señor Hazo? Antes que todo pues Saludos al público de Richard TV Saludos, buenas tardes Estamos aquí gustosos De haber trabajado esta tarde Aquí en el Callejón de las Flores Tu amigo Hazo la voz Mi Hazo Dicen que usted es mi papá Que nos parece Pues ¿Qué opinan mi Hazo? Es lo que escuché hoy Y dije Ah cabrón ahora qué pedo ¿No? Pero bueno ¿Qué hizo tu Hazo? ¿Qué hizo tu Hazo? ¿Quién sabe? Ya no me acuerdo Nada, nada, nada Es puro cuento mi Hazo Yo lo sé Fíjate mi hermano En esta ocasión Estábamos reunidos Hace un ratito Con nuestro gran amigo Chucho González Y tú estabas Después de cuántos años Habías dejado A Sonido Pancho Y regresas nuevamente A hacer algo Que marca la historia Mi Hazo Exactamente 20 años Yo dejé de trabajar Con Pancho El 5 de octubre Del 2001 Y hoy Este día Venimos al reencuentro Como se dice ¿Qué se siente Regresar Y escuchar los spots Ahora Con Sonido Pancho Y sentirte nuevamente Como aquel tiempo Tocando hasta Los éxitos Los temas que en aquellos tiempos Eran un gran éxito De lujo La verdad De super lujo Yo me siento Muy bien Me siento contento Con mucha gente De la que nos acompañó En aquel entonces Y hoy volverla a mirar Hoy desgraciadamente Por la edad Por la cuestión De la pandemia Pues no sabemos Quien está vivo Quien está muerto Pero muy gustoso De recibir A tanta gente Que nos acompañó En aquel entonces Y que hoy estuvo presente Mi Hazo Algo mencionó El buen Chucho Y decía Aquí pueden estar Todas las voces De Sonido Pancho Tú que fuiste Uno de los primeros Que estuvo Frente a Sonido Pancho Y ver La entrada y salida De muchos locutores ¿Cuál es tu opinión De todas Esas voces Que han estado Con Sonido Pancho? Bueno Cada quien su estilo Dice La canción Cada quien su estilo Muy marcados Dentro de la música Pero Pues a mi gusto A mi gusto personal Muy pocos Cubren mis expectativas Eso es lo que yo pienso Obvio Yo siempre voy a exigir La dicción La La semblanza De 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 una palabra elegante De una palabra bien dicha El léxico Yo Ahora lo hago Pero en su momento Yo no decía Grocerías en el micrófono Pero ahora ha cambiado Todo Ponerle la chispa Ponerle La broma Pero Pues a mi me gustaría Que todos trabajaran Igual que yo Pero hoy a la fecha Ya todo cambió Fíjense mis amigos Estas son las palabras De Jasso Y ahora Soy un Pancho 53 años Mi Jasso De la historia De la trayectoria Así es 53 años Y pues me da Gusto Me pone Me pone muy bien Ser parte de Este festejo Pues esta Mi bien Jasso Que te parece Si nos acercamos Y vean la banda Ahí está echándose Las chelas No sé que tanto Lo dicen a Chucho No sé que tanto Está pasando por ahí Vamos a acercarnos Al buen Chucho Al buen Este Memo Mix Vente mi Jasso Vente Vente Vamos a pasar Mi buen Memo Mix Estamos viendo Que pues ya La banda no los deja Le está pidiendo fotos Aquí el de los dulces Está más emocionado El señor Dulcero Spider De lo que le guste Está veniendo más De lo que le gusta Saluda Muchas gracias A toda la gente Que estamos aquí Muchas gracias a Jasso A Jesús González Porque después de 20 años Está Pancho Retro Y la verdad Les voy a decir una cosa Mucha gente Pensaba que no iban a venir Mucha gente Que no pensaba Que iba a ser eso posible Pero gracias a Jesús A Jasso A la gran amistad Que tenemos con ellos Se hizo este gran evento Aquí en el Callejón de las Flores Fíjate Mi buen Chucho Esto que vemos Es increíble Pero es que todo Saluda a toda la banda Que nos observa Mi Chucho No pues más que nada Saludos como tú A toda tu banda Richard Ya sabes que Pues siempre Apoyándote a ti Y apoyando a Memo Mix Apoyando a Sonido Pancho A toda la banda De aquí de Tepito Gracias así A toda la gente Que respondió Al llamado de Memo Mix A este reencuentro Reencuentro Casés Betos Que como dicen Mucha gente No sabe quién es Casés Betos Casés Betos Es su hermano De él Que es un poco mayor Que él Que iba a todos los bailes De Sonido Pancho En los años 90's Así Iban hasta Tlaxcala Puebla Iban hasta vender Teníamos un puesto Que nosotros Seamos el vendedor Oficial de Sonido Pancho Aquí está mi hermano Beto Hermanos de Memo Mix Y iban a todos lados Con Sonido Pancho Ellos casi eran caseros Eran de Sonido Pancho De la banda Ahora sí que estamos reunidos Casi con toda la familia Panchera Que pues ustedes Fueron los primeros Que iniciaron Este gran talento Este gran proyecto Y se volvió Una institución Mi Memo Cómo es que lo organizas Y sabes qué Richard Vamos a hacer este evento Vamos a traer una voz De Sonido Pancho Que pues Marcó la historia De Sonido Pancho Mira este evento Surgió Gracias a mi carnal Esponjado La verdad Tenemos una amistad Muy muy larga Que se nos dio El otro El otro baile atrasado Dijimos Oye Jasso Vamos a traer A Pancho Y A Sonido Pancho Pero quiero que estemos En la locución Y gracias a Dios La verdad Se dio Muy bonito todo esto Pero La verdad Esto fue gracias A Discos El Esponjado Y fue fácil Que el señor Jasso Aceptara Tuvo que aceptar Unos billetazos Que tuvieron que hacer Yo puedo decir Que mira En este movimiento Hay egoísmo Y no hay egoísmo Yo sé Yo conozco a Jasso De años Y yo sé Que no es egoísta Y todo esto es de corazón Lo hacemos de corazón Porque como dije Hace rato Sonido Pancho No es egoísta Ni Jasso Es egoísta Yo creo que Los años Que Nos conocemos Pues Él tomó su Camino Por Por destino De él Él quiso ser Independiente En esa época De Sonido Pancho Y se respetó Como se ha respetado Lo de todos Los locutores El camino Después De Sonido Pancho Es de Responsabilidad De ellos Y gracias A Jasso Nunca ha habido Una Controversia Nada con él Él siempre ha sido Amigo de la familia Él lo sabe Siempre ha sido amigo De la familia Siempre ha sido Correspondido Con el mismo amor Que él ha tenido Si a Sonido Pancho Como a Sonido Pancho Hacia él Y si a todos Los que han pasado Con Sonido Pancho Aquí en Sonido Pancho No hay egoísmo Nuestra Esencia En la música Tratar de Enseñarse a toda la gente Y Memo Mix Es uno de nuestros Alumnos más adelantados Así es de que ¿Qué les puedo decir? Este Momento es Algo único Que Muy pocas veces O una vez En la vida Se pasa Así es de que Esperemos que ustedes Gocen Y vivan estos momentos Que Es un poco de música Porque En 53 años Es poco Tiempo para Recabar Todos nuestros éxitos Hay mucha gente Que nos conoce De Hace 30 años 25 años 20 10 15 Y en las nuevas generaciones Les queremos decir Que Sonido Pancho Se debe a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Está Sonido Pancho Y Trataremos de seguir Hasta que ustedes quieran Muchas gracias Y como dice esta canción Este es nuestro lema La música Estamos viendo detrás de nosotros A Henry A nuestro gran amigo Que nos está haciendo ojitos Almañas Es imposible Hablar en pocos momentos De toda la historia De Sonido Pancho Son 53 años Así es Quiero que la gente Entienda que son 53 años Él estaba Muy joven Memo Mix Beto su hermano Está muy joven Todos los ayudantes Que pasaron No largo Perea El Choco Son muchos Este Ayudantes que han pasado Por Sonido Pancho Al igual que Audios Y toda la 53 años Que Sonido Pancho Ha producido Para el medio Sonidero O sea que Gracias a todos ellos Sonido Pancho Todavía sigue vigente Y Gracias a ti Richard A todos ustedes Que Siguen todavía Un poco El camino De Sonido Pancho Y Sonido Pancho Va a seguir Hasta que ustedes quieran Y algo muy importante Que está viendo la cámara Que tome todos Todos los rotos Que están detrás Enfrente de la cámara La institución Sonido Pancho Y lo que estamos viendo Y ustedes lo están viendo Ante las cámaras Discos de acetato Siempre Tepito Y Sonido Pancho Y en esta ocasión Memo Mix Entran con algo Que hacen que Tepito Siga teniendo el nombre Ante El libro de oro Por el movimiento Sonidero No Pues que te puedo decir En los discos de acetato Que te puedo decir O sea que aquí Es la cuna De los discos de acetato Aquí llegaban Del Peñón De todos lados Aquí venían Ahora sí que A surtirse De música Para ir a Todas las colonias De México Igual Ya te dije El Peñón De los baños También era una cuna Importante Para los LPs Pero el sonido Aquí Tepito Yo creo que Es la cuna Importante De todos los LPs Y aquí mira Ahí está Memo Mix Que sigue Ahorita Y que volvió A resurgir Con todo Sonido Pancho La música De LPs Reynar De mis Alumnos Más adelantados Porque no manches Que te puedo decir Él se pone Al tú por tú Con cualquiera Ahorita El niño rebelde Mi buen Chucho Te digo una cosa Siempre he sido Un chavo 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 Porque señores Ellos Bien estudiado De la música Que siempre me ha platicado Mi papá Y en algunas ocasiones Que he visto A Jaso a la voz Entonces hoy me toca Retomar La escuela La música Que hoy Funciona ¿Por qué? Porque a los chavos A muchos No les gusta La música nueva Y a mí me toca Porque yo soy chavo Me toca rescatar Esa música Y transmitírsela a ellos Que conozcan La verdadera esencia Del vinil La verdadera esencia De la música En Tepito Y que más Me siento bien Bien contento Más contento Que mis 15 años Con Jaso a la voz Y Chucho González De Pancho Retro De verdad Muchísimas gracias Chucho Y los monstruos De ritmo Están bien monstruos Porque le pusieron monstruos Están re feos Estos carnales Por eso le pusimos Los monstruos Porque imagínate Eran bellos Los cabrones Pues fíjense mis amigos Todo lo que estamos Viviendo aquí En Tepito De verdad Un baile Que se va a volver Para la historia Mi hermano Algo muy importante 53 años Sonido Pancho Va a haber aniversario Vamos a Saber a disfrutar Ese aniversario Esperemos que sí Porque mira Ahorita Este Mario Alberto El mayor Que es Iboney Me dijo Oye pues Hace falta un aniversario Sonido Pancho Y esperemos Realizarlo Como cada Año era antes Era a finales A principios de diciembre Esperemos que este año Se organice bien Y yo creo que sí Va a haber El 53 Aniversario Sonido Pancho Ahí está Perfecto Mijazo Algo más para despedirnos No pues yo Solamente quiero darle Las gracias a todos Ya después Se los digo A mi modo ¿No? Gracias a Chucho Más que nada Gracias al gran jefe Que nos permitió Estar presentes hoy Compartir una vez más Algunos de ellos Tenía rato de no verlos Mi carnalito Pierrures También pieza fundamental A todos los que han formado Parte de Sonido Pancho Que aunque no estén presentes Para mí siempre Están en mi corazón Algunos ya no están Algunos ya fallecieron Algunos andan por ahí Haciendo sus cositas Pero siempre de tu corazón Mi amistad para ellos Y siempre voy a estar listo Para cuando ellos me necesiten Pues últimas palabras Este Mira yo soy el más chavo De todos Y me siento bien contento Antes que nada Por estar con mi familia Con mi tío Betos Bueno que es mi jefe Que es mi papá Este Memo Mix Y Chucho González La escuela musical de Tepito Jaso a la voz En la locución Me siento bien contento Y espero que a la juventud Les guste la música Que proyectamos En vinil Y la música Que no Nunca muera ¿Por qué? Porque Tepito es la cuna De la música Tropical Y es lo único Que tengo que agregar Gracias No pues muchas gracias A nombre de Del Callejón de las Flores Muchísimas gracias Por aceptar esta invitación Jasso Chucho González Reunimos a los monstruos De ritmo Que teníamos muchos años Que no los veíamos Pero unos a los rastrillos Que se robaban todo Pero les voy a decir una cosa A Discomóvil Osbis Que se escondía en los baffles Aquí estamos Gracias a Dios Muchas gracias por todo Y que se robaba la cámara también Que abra el Perrurri también Sí Gracias a los compañeros A Jesús A Jasso A Memo Por hacernos revivir Lo vivido hace 30 años Y seguir rescatando De verdad La verdadera música La esencia de la música tropical Es lo que ellos nos presentan Y es gracias a eso Que seguimos nosotros presentes Hoy en día Felicidades Ojalá y se repita Y ojalá y se repita Claro que sí El Garín González Discos El Esponjado Chuchito González La verdad que Esto fue para la historia Música Sabor Y la alegría Eso Ya me lo quiere tocar Quédame Richard Buenas tardes A toda la banda de Richard TV Un saludo Sonido Pancho Sigue vivo Ahí están mis amigos Y pues recuerden Comenten debajo del video Denle pulgar a este video Suscríbanse Nos pedimos Muchucho Nos pedimos No pues nada De antemano Pues gracias a Memo Y a todos los que Esponjado A todos los que hicieron Posible esta Pues ahora sí que esta reunión Con Jasso la voz O sea que Como repito aquí Sonido Pancho Nunca ha habido Este Nunca ha habido Egoísmo Nada Él Jasso la voz Decidió Tomar su camino Soñó Pancho Tomar su camino Pero mira Seguimos siendo amigos Ahí está Como siempre Igual Como ha sido A huevo Eso A huevo Como ha sido En eventos Con Equipos de audio Como sonorámico Entonces En el campo Puede haber batalla Pero fuera del campo Somos amigos Así es Ahí está mis amigos Así es Sonido Pancho Y que la cámara Tome Toma Ahí está Toda la banda Ahí está Véanlos Véanlos Ahí está Toda la banda Ruda De Tepito Ahí está Ahí está Mis amigos Así es Mis amigos Pues como Richard TV Está aquí En Tepito Y nos encontramos Para todos ustedes Pues llevándoles Esto que se vive Y así es como Termina Tepito Vean nada más Después Después del baile Aparecen los cartones Aparecen las cosas Y así es como Richard TV Está en este gran lugar Mis amigos Y les está llevando A detalle Todo lo que está viviendo Vean nada más Ya se le está recogiendo Ya se le está recogiendo La cabina Ya no hay absolutamente nada Así es como Se está viviendo Y esas son las últimas Escenas que les podemos Mostrar mis amigos Porque Richard TV Así es como Se despide De todos ustedes Directamente Desde El barrio Bravo De Tepito Y Richard TV Les lleva Esto que sucede Aquí Ante las cámaras Ahí estamos Con dos amigos Que este ¿Cómo te llamas Alejandro Chávez De la colonia Monterrumba Seguidor de sonido Pancho De hace como 27 años Él es La clásica Voz De Pancho Y el original La voz Mira Él lleva con ellos Años Henry Henry ¿Y tú amigo? Yo también Igual aquí 100% Tepito Desde que compraron Mis discos Aquí en Medellín Que decía La Tropicú Discos Medellín Radio Voz Y radio Este Radio Ay Ajá A ver A ver A mí te dice un panchazo ¿Un qué? Un panchazo Papapancho Papapancho Tepito Pero Pero Jasso Es la voz original Y debería regresar Sale Richard Gracias Ahí está Hermano Gracias Aquí está Richard TV Mis amigos En las últimas Ya para Casi despedirnos ¿Qué pasó? Mi buen Largo Saluda a la banda Saludos Buenas noches Buenas tardes Tardes Noches Saludos a toda la banda Que estuvo hoy presente En un evento Magnífico Porque Era una cosa muy difícil De De concretar Más que nada Era un evento muy difícil De concretar Porque juntar Después de tantos años Al señor Jasso la voz Y al señor Jesús González Con sonido Pancho Hoy Quiero un saludo Muy en especial Para la mamá Del guajiro Que no pudo venir Esta noche Pero toda la gente Está gustosa Contenta Porque Después de 20 años Se reunió Jasso la voz Sonido Pancho Desde Pito El famosísimo Jesús González Ya nos vamos señores Gracias A Richard TV Y a toda su audiencia Un saludo Gracias hermano Gracias Después de esto Pues ahí viene Todo el show Que trae Richard TV Y así es como llegamos Siguen todas las tuiteras Miosby Saludos a la gente De Richard TV De parte del Poderoso De Tepito Discomóvil Oso Y familia González Un abrazo para Richard TV Saludos Ahí está Gracias Miosby Pues así es como Llegamos Al final de este video Mis amigos Recuerden Suscríbanse al canal Compartan los videos Y vean La banda no se quiere ir La banda Por la banda De la banda De la banda Sonido Pancho Sonido Pancho De Tepito Ya son la voz Organizamos Frescos Carnal Los frescos Carnal Los frescos Vamos Richard Está bien Entonces está toda la banda Que no Que no se quiere ir Dicen No nos vamos No nos vamos Pero así es como Richard TV Mis amigos Se despide Para todos ustedes Pues recuerden Compartan los videos Denle pulgar arriba Este video Porque a Richard TV Le cuesta mucho Venir hasta Tepito Hacer los videos Y recorrer Para que ustedes disfruten Y esto es Richard TV Directamente desde el barrio Bravo de Tepito Vámonos público 4 de la tarde En Radio Tepito Online El poderoso de Tepito Disco Boy Losby Para que nos sintonicen Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Radio Tepito Online